Él es Timauri Vidente, una persona reconocida en fresnillo. La gente le aplaude, lo alaba. Timauri Vidente. Timauri Vidente ríe. Timauri Vidente florea. Timauri Vidente. Hermanas, ¿cómo están, hijas? ¿Qué creen que el día de hoy estoy aquí en Timauri Vidente? La que te lee las nachas y la mente. Y el día de hoy nos encontramos con la fanática número uno de El Manicomio, ¿ok? Y por supuesto, de toda la programación de B15, ella es Teresita Cepeda. Para toda la gente que siempre la escucha, así mencionar, pues ella es la famosísima esposa del Panterita. Hermana, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, hermana. Hermana, pero que me diste a que te leía las cartas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te diga? Acuérdate nada más que son 500 pesos, ¿eh? Antes de... Te pago hasta mil si me dices todo. Estas clientas sí me gustan, o como otras chichifas. Hermana, pero platicamos rápido. Y dije, tú eres Teresita Cepeda. ¿Por qué te gusta tanto B15, hermana? No sé, me encanta. Sí, ay. Pero desde temprano, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece. Claro, así es. Y así va a ser. ¿Y qué programa es el que más te gusta acá? Entrenos, platicanos. El Manicomio, por supuesto. Mira, la ensalada, ¿por qué no? Quítate. Retírate de aquí. También la ensalada. ¡Incote pesa! Pues ahora sí, hermana. Te voy a leer nada más cinco preguntas. Cinco cartas, ¿eh? Por los mil pesos. Porque tú solita me estás ofreciendo el dinero. Una cantidad más fuerte. Pero déjeme aquí el expreso a mí. Es Spider-Man, es Spider-Man. Que es Ayuwoki 2. Y mire, se le salen todas las ideas, ¿sabes? Uy. Hermana, saca de aquí las cartas, hija mía. ¡Oh, ya ves! Ahora tú solita. Bueno, yo te las barajeo. ¡Sí! ¡Talán! ¡Ay! Es que esas cartas se fueron, hermana. Porque esas no quieren, no quieren que tú las adivines. No quieren que tú las saques. ¡Ay, ya ves! Te salió la dama. Ya ves, dama no eres. A ver, hermana. Tienes que sacar la primer carta, hija. Y esta carta es... ¡Ay, porque a todo el mundo le sale el barril! Está bien que aquí Fresnius esté barrilosas. Pero, ay, a todas le sale el barril. A todas. A la Liz, a la Sal, a todas le sale el barril, hermana. Ay, hasta me tiene gorda esta carta. Hermana, pero tú no eres barril. Tú no, hermana. Tú puedes entrar al retro de 10-10. Hermana, saca otra carta, hermana. ¡Ay, el músico! ¿Tu marido acaso era músico? Es músico. Es músico. Le gusta mucho la música. Sí. Le toca, le encanta el violonchelo. Es que aquí yo percibo mucho, muchas cuerdas y un violonchelo, hermana. Te encanta el violonchelo, ¿verdad? ¡Ay, hermana! Te salió el Apache, hija. Aquí se ve que tienes una doble vida. ¿Quién es esa doble vida, hermana? Platícame, cuéntame, ¿cómo se llama ese Apache delicioso? Bueno, sabroso. No sé. No te creas, mi amor. No te creas, panterita. Nada de eso, mi vida. Ha de ser un amigo del panterita, ¿verdad? Luego me lo presentas, hermana. Pues, ¿qué tiene, hermana? Pues, hay que compartir. ¿O no? Hay que ser compartidas, hermana. Saca otra carta. Ay, hermana. Te salió la calaca. Te salió la muerte, hermana. ¿A quién mataste? Es tu hermana. ¡Ay, es mi hermana! La que acabas a matar. Claro. Por haberse metido con el panterita. No, hermana Yuwoki. No, Yuwoki. Escápate. Vete a otro lado, Yuwoki. Ay, Yuwoki. Doña Tere te va a matar. Pues, muchas gracias, hermana. Ya te va a tocar menos preguntas. ¿Ya cuántas le damos? La carta de una. Ya. La otra más pregunta, hermana. Ay, también el pino. Pues, está bien que a todo el mundo le gusta. Es que sale acá esta carta siempre. Hay que ver por qué. Yo sé que a todo el mundo le gusta el palo, pero de todas formas. Hermana, te voy a dar otra de regalo, ¿eh? Porque esa no va a costearnos. No te conviene. La boda, hermana. No, porque, ay, hermana. Es que aquí dice que la boda. Pues, que te va a ir de la patada, hermana. ¿Ya ves? Todo por andar matando a mi hermana, la Yuwoki. Pero, pues, bueno, hermana. Dejemos este un lado. Necesito un amuleto. De inmediato. ¿Qué amuleto quieres, hermana? ¿Qué quieres? ¿Que te quieres que te cosa el panterita? ¿Quieres que te lo amarre? Tú dime nomás y ahorita lo hacemos. Dos mujeres. Un camino. Sé compartida, hermana. ¿Qué amuleto quieres, hermana? Pues ese, para que no me deje y se vaya con tu hermana. Yuwoki es mi hermana, pero ella nunca te lo va a quitar. Ella nada más se va a meter con él, pero nunca te lo va a quitar. ¡Ayuwoki no! ¡Ay, Yuwoki no! Y ahora sí, vamos a empezar con las preguntas, hermana. ¿Qué me quieres preguntar? Primeramente le quiero preguntar que esa gorra la conozco. ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde? Si yo la compré apenas en la segunda aquí en el mercado de abastos. Se parece a la que le regalé a mi marido el panterita. Ay, hermana. No, ¿cómo crees, hija? Es que, pues, no, hermana. No puedes llegar a pensar mal. Es que debería de... No pienses, hermana. Es que se la pedí de regalo cuando me llevó el gas. ¡Ah, sí! Sí. Amor, no me comentaste eso. No, pues, porque tampoco te voy a contar todo. Me llevó el gas y le dije que yo quería algo de él. Y me dijo, tenga mi gorra. Y ya, se hincó la perra. Y me la dio. Pero no pasa nada, hermana. No pasa nada, hermana. Te lo digo, es que mi gorrito se lo llevó a Yuwa aquí. Y ya. Pero olvidemos de eso, hermana. ¿Qué otra pregunta quieres que te... Ay, hermana, estás bien sabrosa. ¿Qué quieres que te pregun... ¿Qué quieres que te... ¿Qué quieres preguntarme, hermana? Además, su majestad, ¿sería alguna vez estrella famosa del B-15? Ay, hermana, tampoco estás tan exigente. Todos los días todo el mundo te pronuncia y te anuncia. No, mi hija, también ya. Ya ni acá el pip, el de la noche, ni el de la mañana. Pip. No, mi hija, también usted. Todos los días, en todos los programas, Teresita se pede. Y Teresita se pede. Ya, mi hija, bájale. Ya se le van a cobrar comisión por hacerle promoción. Por lo menos, André, ¿alguna vez en algún programa? Hermana, claro que sí, hermana. Vas a salir en el manicomio. Porque ahí te aman y te quieren. Y nosotros no. Y en la ensalada también. Bueno, la sandía a veces, ¿eh? Porque también es medio sangroncita. Pero de alguna forma también va a salir en la ensalada. De los demás a lo mejor no, porque son bien envidiosos, ¿ok? Pero con nosotras, claro que sí, hermana. De eso yo me encargo. Aunque me tenga que acostar con el productor. Aunque sea manerada, pues ya qué. Una pregunta. Dime, hermana, ¿qué quieres saber, hermana? ¿Acaso eres amante de mi marido? ¿Cómo crees, hermana? ¿Cómo crees? Me estás difamando, hermana. Yo no me meto con hombres casados. Solamente solteros y arrepuntados. Pero casados nunca, hermana. Jamás podrá verse eso. Pero no te gusta la canción. Dos mujeres. Un camino. Ay, de hecho, mira, vengo estrenando. Porque fue alguien a llevarme el gas. Y vengo estrenando capa, ¿ya viste? De oro. Catorce kilates. Huelela. Ay, hermana, pero no. Jamás podré hacerte eso, hermana. Pero despídete de toda la gente que ya es fanática tuya, hermana. Diles que te manden un beso. Y que por supuesto le den like a la página. El manicomio. Oye, pero es que yo vi esta en la camioneta de mi marido. Era de su trabajo, tampoco usted es de Sangrona. Era de su trabajo, no era la de él. Dos mujeres, un camino. Los invito a que vean el manicomio. No se lo pierdan todos los viernes. Repetición, los sábados a las 7. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres.